Días tristes Sé fuerte, porque las cosas van a mejorar. La noche oscura pronto pasará. Puede que hoy sea tormentoso, pero nunca llueve para siempre. Después de la tempestad, viene la calma. Y en todo tiempo, Dios está a tu lado, y no te dejará. La luz de Cristo es un día sin noche, un día que no tiene fin. Es tiempo de renovación. Es tiempo de reconciliación. Es el encuentro consigo mismo. Es el reencuentro con los demás. Es el reencuentro con la naturaleza. Es el reencuentro con Dios. Los latinoamericanos tenemos una enorme capacidad para reinventarnos. Iniciamos una reingeniería de los valores fundamentales. Donde lo que antes tenía un valor, ahora pasa a un segundo plano. Es el momento del reencuentro fraterno. Porque compartir la mesa es compartir la vida. Una vida en esperanza.